Los asaltaron, se fueron, volvieron y una de las víctimas recibió balazos. Al menos cuatro delincuentes asaltaron a un matrimonio en su casa de Moreno. Escaparon, pero regresaron minutos después porque habían olvidado gran parte del botín. El padre del hombre al que habían robado los recibió a los tiros con una escopeta y precipitó la segunda y definitiva fuga. Ellos volvieron y pasaron despacito. Cuando pasan despacio yo le digo a mi hijo, le digo, son esos. Y ahí fue cuando empezaron los tiros entre el intercambio tirónico. Ninguno de nosotros está herido y eso que estábamos a corta distancia cuando fue el intercambio y gracias a Dios nosotros no, ellos no sabrían decirte.